Creed en sus profetas. Miércoles 22 de junio, 2022. Deuteronomio 7. Sentencia contra los pueblos de Canaán. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla en posesión, y haya expulsado de delante de ti a muchas naciones, Eteos, Jerjeseos, Amorreos, Cananeos, Fereceos, Eveos y Jebuseos, siete naciones mayores y más fuertes que tú, y cuando el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti, y tú las hayas derrotado, entonces destruyelas por completo. No harás alianza con ellas ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de ti y servirá a otros dioses, de modo que el furor del Señor se encenderá sobre ustedes y pronto los destruirá. Ciertamente hacían de proceder con ellos. Derribarán sus altares, romperán sus piedras rituales, cortarán sus árboles de acera y quemarán sus imágenes en el fuego. Porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Recompensas de la obediencia. No porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, el Señor los ha querido y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Es porque el Señor los ama y guarda el juramento que hizo a sus padres, que los ha sacado de Egipto con mano poderosa y los ha rescatado de la casa de esclavitud, de mano del faraón rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia para con los que lo aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones, y que da retribución en su misma cara al que lo aborrece, destruyéndolo. Él no tardará en darla al que lo aborrece, en su misma cara le retribuirá. Guarda pues los mandamientos, leyes y decretos que hoy te mando que cumplas. Y será que por haber obedecido estos decretos, por guardarlos y ponerlos por obra, el Señor tu Dios guardará para contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Él te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano y tu vino nuevo y tu aceite, la cría de tus vacas y el aumento de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Serás más bendecido que todos los pueblos. No habrá hombre ni mujer estéril en medio de ti, ni habrá estéril entre tus animales. El Señor quitará de ti toda dolencia y todas las terribles enfermedades de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, más bien las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Destruirás todos los pueblos que el Señor tu Dios entrega en tus manos. Tu ojo no les tendrá lástima ni rendirás culto a sus dioses, porque eso te sería motivo de tropiezo. Si dices en tu corazón, estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo las podré desalojar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que el Señor tu Dios hizo con el faraón y con todo Egipto. De las grandes pruebas que vieron tus ojos, de las señales y de los prodigios, de la mano poderosa y del brazo extendido con que el Señor tu Dios te sacó, así hará el Señor tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia temes. El Señor tu Dios también enviará contra ellos la avispa, hasta que perezcan los que queden y los que se hayan escondido de ti. No desmayes ante ellos, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. El Señor tu Dios expulsará estas naciones de delante de ti, poco a poco. No podrás exterminarlas de inmediato, no sea que los animales del campo se multipliquen contra ti. El Señor tu Dios las entregará delante de ti, Él las someterá a gran turbación hasta destruirlas. Él entregará sus reyes en tu mano y tú destruirás sus nombres de debajo del cielo. Nadie te podrá resistir hasta que los destruyas. Quemarás en el fuego las imágenes de sus dioses. No codiciarás la plata y el oro que estén sobre ellas, ni los tomarás para ti, para que no caigas en la trampa por ello. Esto es abominación al Señor tu Dios. No meterás en tu casa ninguna cosa abominable, para que no seas anatema juntamente con ella. La detestarás del todo y la abominarás, porque es anatema. Servicio Cristiano Capítulo 23 Ramos diversos de obra misionera La consideración para con los ciegos Dios manda a ángeles para ministrar a los que están ciegos físicamente. Ángeles guardan sus pasos y los libran de mil peligros que, aunque desconocidos para ellos, acechan su sendero. Dios no escuchará la oración de sus hijos mientras se descuide entre ellos al ciego y al enfermo. Si existen en la iglesia personas que hacen tropezar a un ciego, deben ser juzgadas, porque Dios las ha hecho guardianas de los ciegos, los afligidos, las viudas y los huérfanos. La piedra de tropiezo de la cual habla la palabra de Dios no se refiere a un trozo de madera colocado ante los pies del ciego para hacerlo tropezar, sino que abarca mucho más que esto. Implica cualquier conducta que pueda seguirse para perjudicar la influencia de un hermano ciego, para obrar contra sus intereses u obstaculizar su prosperidad. El ciego tiene desventajas por todos lados, a causa de que ha perdido la vista. El corazón en el cual no se manifiesta compasión y simpatía al ver a un ciego que busca atienta su camino en un mundo entenebrecido para él, ciertamente es duro y debe ser enternecido por la palabra de Dios. El cuidado por los huérfanos. Hasta que la muerte sea absorbida por la victoria, habrá huérfanos de los cuales cuidar, que sufrirán en más de un sentido si no se ejerce en su favor la tierna compasión y la amante bondad de los miembros de nuestra iglesia. El Señor nos ordena, a los pobres que no tienen hogar, acogen tu casa. El cristianismo debe proporcionarles padres y madres a estas personas sin hogar. La compasión por la viuda y el huérfano, manifestada en las oraciones y los hechos, vendrá en memoria delante de Dios para ser recompensada. Cuando socorréis a los pobres, simpatizáis con los afligidos y oprimidos y amparáis al huérfano, os ponéis en íntima relación con Jesús. Hay huérfanos de los cuales puede cuidarse, pero muchos no se aventurarán echar mano de esta obra, porque entraña más trabajo que el que ellos quieren hacer, lo cual les dejaría solo poco tiempo para agradarse a sí mismos. Pero cuando el rey haga la investigación, estas almas improductivas, faltas de generosidad, egoístas, sabrán que el cielo es para los que han sido laboriosos, los que se han negado a sí mismos por causa de Cristo. No se ha hecho ninguna provisión para aquellos que siempre han tenido un cuidado tan especial en amarse y cuidarse a sí mismos. El terrible castigo del rey que amenazó a los que estaban a su izquierda, no es consecuencia de sus grandes crímenes. No son condenados por las cosas que hicieron, sino por lo que dejaron de hacer. No hicieron lo que el cielo les asignó, se agradaron a sí mismos y su suerte será con los que siguen tal conducta. Hay huérfanos a quienes Cristo ha encargado a sus seguidores que los reciban como en custodia de parte de Dios. Demasiado a menudo se los pasa por alto con negligencia. Pueden ser andrajosos, toscos y aparentemente sin atracción alguna, pero son propiedad de Dios. Han sido comprados con precio y a su vista son tan preciosos como nosotros. Son miembros de la gran familia de Dios y los cristianos como mayordomos suyos son responsables de ellos. Sus almas, dice, demandaré de tu mano.